Suburbios, callejeros, rubres y esencias Caos, la demencia, forma de dependencia Paísajes fríos como el infierno Maldita realidad, este es el infierno Llenos de odio, se les nota en la mirada Triste, pues el destino es atratado a las patadas Sin importar el rencor que acumules O sea, la persona más limpia y pura Hacia la segura Se cruzan en nuestro andar Participando pesares en nuestra lucha No se trata de hablar para que entiendas lo terrible Tengo que hacer lo real para crear No tangible, temible Peste de velorios, entierros La mamá hace energía, pues perro come perro Existen códigos callejeros Que solo conocen los que estamos desde cero Muchos hablan mierda sin saber de lo que hablo Llenando fórmula de una fama que no es verídica Escupo verbos, relatando lo que observo Zorros en la duela disfrazados de ciervos Quieren confundir mi enfoque Pero para quien es nacido y criado en los bloques Esto no es azar Problemas centenares en nuestros andares Nadando en estos inmensos mares Imaginales secreto Honor y respeto Nuestro alfabeto La realidad sin adorno Excebe en estos sujetos La esencia no jack La realidad sin adorno Pinto No jack Mister Ford Lila White No jack La realidad sin adorno Help Help It's a really hip hop Lila in that building La realidad sin ador La realidad sin adorno Encien duty Tod Desaf chosen Todos Encien Se Puesto